Radio Natividad presenta El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con El Salmo del Día en Natividad Lunes 20 de Junio, Salmo 59 Escúchanos Señor y sálvanos Escúchanos Señor y sálvanos Dios nuestro, nos has rechazado y nos has deshecho Estabas enojado, pero ahora vuélvete a nosotros Escúchanos Señor y sálvanos Has sacudido la tierra, la has agrietado Repara sus grietas porque se desmorona Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo Nos diste a beber un vino que nos hace temblar Escúchanos Señor y sálvanos Tu Señor nos has rechazado y no acompañas ya a nuestras tropas Ayúdanos contra el enemigo porque la ayuda del hombre es inútil Con Dios haremos maravillas porque Él vencerá a nuestros enemigos Escúchanos Señor y sálvanos Escúchanos Señor y sálvanos Escúchanos Señor y sálvanos